Hoy todo es Paraguay La, 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 la Papá Francisco Hoy todo es Paraguay Y la raza paraguaya que te canta con peor La alegría, la libertad, los que te caminan Mucha bendición para todos nosotras y más todavía nosotras que estamos acá privadas en nuestra libertad que gracias a muchas cosas que pasamos acá nos acercamos más al Señor y conocemos su palabra En principio fue integrada por 60 hoy día ha disminuido porque han salido casi 10 chicas en libertad y eso es provechoso y beneficioso Espero que no me salgan todas de repente antes de que llegue el Papa Eso digo Gracias a tu santidad Bienvenido al Paraguay Me derrumbarías Si me dejaras de amar Te iré a buscar De ti nada me puede separar Al verte con otra Te burlas de mí Adiós 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 Gracias.